Bueno, como la foto he puesto, he puesto el pan con leche, muchas veces nos complicamos la vida, a veces dichas, lo importante de realidad es que se lo coman, que se lo coman y que el aporte sea bueno, pero si no se lo comen, para qué sirve, ¿vale? Entonces esto del pan con leche, yo he tenido mucha gente, mucha, mucha gente, no sé el porqué, a lo mejor porque tampoco lo han usado, a ver si me entienden, pero el pan con leche yo he tenido mucha gente que está en contra, que la leche no se la pueden digerir, que no es buena, que no sé qué, no sé cuánto, y es una fuente de proteína animal muy buena, ¿vale? Lo que pasa es que se tiene que administrar con mucho cuidado, porque no se puede dejar, por ejemplo, 42 días en la jaula, si se pone ahora por la mañana un trocito como yo he puesto, para unos 8 o 10 pájaros, y se quita, pues, esta tarde cuando yo llegue, pues lo quito, y se ha acabado, si ha quedado algo, que normalmente solo queda el pincho, ¿no? Bueno, mucha gente, vuelvo a decir, que dice que no, que no, que no es bueno, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, yo llevo toda la vida de chico, pero cuando digo chico, es, vamos, de no saber andar, ¿no? Usando el pan con leche, incluso yo, yo acuerdo años que, pues no había para bizcoche, entonces, pues, se ponía pan con leche, así de fácil, ¿no? Los tiempos hoy no son los mismos, hay que decir las cosas como son, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir, yo puedo decir que con pan con leche se han salvado muchas temporadas de cría, ¿eh? Mucha, ¿eh? Temporadas de cría donde hacía frío, y yo grande, ¿no? Pues se ponía pan con leche y los animales, pues, alimentaban con eso, ¿no? Y no pasa nada. No solo lo digieren bien, ¿vale? Y es que encima es un aporte buenísimo, le gusta, lo más que es sano, es pan, más de toda la vida, pan que, pan del día anterior, ¿no? Pan que se ha sentado, remojado con leche. La leche, si se mira en los bizcochos, vamos a decir, de renombre, o que tienen buen aporte proteínico, pues, el aporte proteínico lo hacen con suelo de leche, y es leche, vamos, o sea, que yo no hago nada de lo que ya se hace, yo no he inventado nada, ¿vale? Solo que este aporte, a lo mejor, es muy sencillo, si se le dice a la gente, mira, usa pan con leche, pues, se le está haciendo competencia, lo estamos poniendo demasiado fácil, ¿vale? Y ya no se vende en otro producto, ¿no? Pero donde ellos ganan, vamos a decir, es que hay que tener mucho cuidado a la hora de ponerlo, es decir, hay que ser cuidadosos. Se pone por la mañana y se pone, vamos a decir, en un pincho, o en un comedero, donde ellos, pues, no puedan ensuciarlo todo, ¿vale? Y después se le tira, evitando que quede trozos en la jaula, ¿vale? Pero bueno, si se pone un trozo, como yo he puesto, vaya pájaro, es que se lo, se lo zanpa, vamos, venimos de aquí una hora o dos, y si no se lo han comido del todo, pues, poco falta, ¿no? No hay pa' todo, es una pena, porque me gustaría echarle a todo, no sé si estos se están ahí comiendo, sí, pero me gusta que es un aporte más de proteínas, cuando puedo, pues, y tengo, pues, le doy tenebrios, ¿vale? Y eso ya haré otro vídeo con lo de los tenebrios, ¿vale? Que otro aporte proteínico, si pudiera, pues, le daría pinky, ¿vale? Mejor que los tenebrios, pero los tenebrios tienen una que la tiene eterna, la cáscara del tenebrio, que es muy dura, ¿vale? Entonces no es, vamos a decir, el mejor aporte de proteína animal, pero el pinky, sí, el pinky se hierve unos 30 segundos, dos minutos, vamos a decir, en, en, en agua hirviendo, ¿no? Y se, 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 se escurre, se, se enharina, ¿vale? Y se congela, y así, pues, se puede guardar y dárselo, dárselo a los, a los pájaros sin, sin problema, ¿no? Incluso se pueden criar, lo menos en casa, no puedo. ¿Por qué? Porque esa mujer me echa de casa, vamos, si yo traigo pinky a casa y los meto en el congelador, me lo, me lo echa a la cara, vamos, me los como yo. Entonces, bueno, lo hago con los tenebrios, que los tengo aquí, ¿vale? Pero, ahora mismo, la, la que hay de tenebrios no está, no ha arrancado, hay unos cuantos. Para, abril, mayo, vamos a decir, es cuando hay la explosión de, de tenebrios, entonces se pueden, teóricamente, donde hay también, eh, la mayoría de nidos, vamos a decir, ¿vale? Entonces, es cuando yo, es cuando yo le, le doy más, ¿no? Eh, vuelvo a decir, no es el mejor aporte, pero es lo que hay. También se podría hacer con camarón, es que hay muchas cosas que se le puede dar, ¿vale? Que son muy buenos en aporte de proteína, y no se dan por, porque hay mucha leyenda urbana. O sea, la proteína animal puede venir de la leche, puede venir del huevo, puede venir de, eh, gusano, puede venir de, de, de camarones, o sea, de, de, de crustáceos, ¿no? Puede venir de muchas partes. Después hay la, esa es la fuente de proteína animal, que es importantísima para la preparación y la cría. Importantísima, ¿no? Por el desarrollo. También existe la vegetal. Es que hay muchos alimentos, como puede ser el garbanzo, puede ser, eh, ¿cómo se dice eso, la, el guisante, ¿vale? Puede ser también espirulina, la alga, la espirulina, todas esas, todas esas fuentes de proteína, que son muy buenas, ¿vale? Se le pueden dar al pájaro. Pero, con, los primeros días, como la fuente de proteína animal, no hay. Entonces, algunos van a decir, ¿por qué se lo da ahora? Sencillamente, para que, no se lo doy todo el año, pero para que lo tengan así mirado, para que conozcan el producto, para que conozcan lo que es el pan con leche, entonces, cuando tú se lo pones, no lo extrañan, ¿no? Entonces, cuando la hembra está criando, porque estas son hembras, ¿no? Cuando la hembra está criando, pues si tú le pones un trozo de pan con leche, pues se lo va a comer, no, no, ni se lo piensa, ¿no? Si es un producto nuevo, pues, entra, pica, va a comer, pero no va a entrar tan fácilmente, como si está acostumbrada al producto. Y con eso, como eso, igual. Bueno, eso es lo que yo, eso es lo que tenía que decir sobre el pan con leche.